Música Seguimos en la parte final del programa desde la redacción del Grupo Tribuna Comunicación y estas, estas son las breves con Larisa Mendoza. Larisa, muy buenas noches. Gracias Fer. En medio de la andanada de comentarios sobre la reforma hacendaria, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas considera que las acciones son de tipo recesivo y que restarán puntos del Producto Interno Bruto para 2014. El Instituto hizo su pronóstico de crecimiento en México para el próximo año de 3.4%, pero dichas estimaciones deberán ser ajustadas en los próximos meses una vez más que quede aprobada la reforma hacendaria. Por otro lado, y ante la controvertida decisión de grabar la comida chatarra, señala que tendrá un impacto negativo disparando la inflación durante los primeros meses de 2014. El esfuerzo por hacer de las actividades en el campo un negocio redituable se vuelve una exigencia debido a una encuesta nacional agropecuaria. La encuesta demuestra que trabajar en el campo es un negocio para viejos, es decir, que resulta menos atractivo para los jóvenes trabajar en el campo. Entre 2001 y 2012 bajó del 32% al 23% el número de trabajadores del campo con edades entre los 26 y 45 años. El rango de 46 a 60 subió del 32.9 al 35.7%, mientras que el grupo con edades de 61 a 75 años creció del 22.1 al 29.2%. Lo anterior representa que es un reto reactivar el campo mexicano. Las mejores compañías de tecnología para trabajar son Google, SIS, NetApp y Microsoft. Estas cuatro están dentro de los primeros lugares en el mundo. El estudio que clasifica a las 25 mejores multinacionales completa sus primeros 10 puestos con las empresas WL Gore, Kimberly Clark, Marriott, Diageo, National Instruments y Cisco. Esto lo anunció la firma Great Place to Work en un comunicado. Esta lista hace patente el compromiso de todas estas empresas por innovar en tecnología los trabajos a futuro. Esta consultora Great Place to Work realizó una investigación a 7200 empresas y aplicó 5 millones de encuestas a los empleados. Esto con el fin de saber cuáles son las mejores compañías con mejor tecnología. Y no nada más Apple se distingue por ser una tableta con gran tecnología y excelente definición. Ya saldrá a la venta la nueva tableta LG Electronics con una pantalla de gran resolución. La G-Pad 8.3 surcoreana que intenta recuperar dos años de terreno perdido en el mercado móvil. El tercer mayor fabricante mundial de smartphones después de Samsung y Apple tiene la esperanza que esta nueva tableta con una pantalla superior llegue a más usuarios del mundo. La G-Pad 8.3 tiene una gran resolución de 1920 x 1200 con 273 píxeles por pulgada. Mejor que la del iPad mini de 7.9 pulgadas con 163 píxeles. Papás, ¿qué tan importante es enseñarles y guiarles a los adolescentes la importancia de tener retos en la vida y poder enfrentarse a futuro cuando terminan sus estudios? La evidencia científica demuestra la importancia que tiene uno como padre influir mediante consejos concretos y darles a los hijos un entrenamiento para que tomen mejores decisiones financieras. De acuerdo con una investigación realizada en Zurich y Emory, los seres humanos somos más receptivos cuando somos más jóvenes, ya que cuando somos adultos los consejos de influencia disminuyen. Se realizó un experimento entre jóvenes de 12 a 17 años y de 18 a 45 años para ver qué decisión financiera tomaban. Los adolescentes fueron más receptivos a incorporar una decisión financiera de los consejos de los adultos. A propósito de temas tecnológicos, hay estados de la República que invierten en la conectividad para ofrecer condiciones de desarrollo a sus habitantes. Este es el caso oaxaqueño. La Red Estatal Oaxaca para la Educación, Salud y Gobierno, un sistema de conectividad tecnológica que con una inversión estatal y federal de 600 millones de pesos coloca la entidad entre los 10 estados del país con un sistema de conectividad de última tecnología. En conferencia de prensa, el secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, explicó que con el apoyo de la SCT y el Instituto Tecnológico de Monterrey, el gobierno de Oaxaca estableció una red de aplicación de tecnologías de la información y telecomunicaciones en 3.097 puntos de acceso en las regiones de los valles centrales, Cuenca e Istmo. El despliegue tecnológico en los sectores de salud, educación y gobierno comprende consultas especializadas a distancia, unificación de los servicios del gobierno, reacción con videocámara de vigilancia de los municipios, generación de aulas interactivas de aprendizaje y comunicación integral del Estado. Los beneficiados en el Estado son aproximadamente el 51% de la población, directa o indirectamente. Este novedoso programa permitirá de manera electrónica acercar los servicios que brindan las áreas de salud, educación y gobierno a todas las comunidades de la entidad, logrando además que con esta acción estratégica, Oaxaca incursione de lleno en las nuevas tecnologías y colocarse a la altura de otros estados del país en materia de conectividad. Hasta aquí las breves, Fer. Gracias, Larisa. Para los fans de los videojuegos, los gadgets y las consolas, no pudo pasar desapercibido el lanzamiento en México este viernes de un nuevo producto, Batman Arkham Origins, que promete colocarse entre los preferidos. La plataforma es de PlayStation 3 y es amigable con Xbox 360, el PC, iPhone, iPad y también Android. Esta industria ha conseguido ventas en este año por más de mil millones de dólares y la popularidad de estos mecanismos lúdicos se explica por sí misma. Yo soy Fernando Maldonado, gracias por el favor de su atención y les espero la próxima. How does it feel, Wayne, to stand on the very stones that ran with your parents' blood? Do you feel sad? Bruce. Full of rage? Or does that outfit help bury your feelings, hiding your true self? You've become what you've always fought against, and I will stop you. I have powerful friends, Batman. This is just the beginning. But I'll keep it in there. Gracias por ver el video